Hola, 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 aquí grabando. ¿Cómo están? Quiero grabar este pedazo del video para decirle que me encuentro empezando el año, el de 2011, con una fuerte tormenta, nieve permanente acá en esta parte de los Estados Unidos, pero como digo yo siempre que el tiempo para algunos puede ser malo, pero para otros puede ser bien, ¿no? Ahora, en este tiempo que es un poco difícil salir a la calle, manejar, trabajar, entonces lo dedico a pintar. Estoy pintando una producción de unos acrílicos que es más fácil en el sentido de que no emana olores como es el óleo, ¿no? Que tiene otro tipo de preparación por los pigmentos, por los materiales que se usan. Aquí como el acrílico es un poquito más, menos sin oloro, ¿no? Entonces se puede hacer un... se puede trabajar con mayor tranquilidad. Inclusive dentro de un cuarto, un ambiente del taller se puede pintar así porque no emana esos olores fuertes, ¿no? El acrílico pues se trabaja con agua. Aquí pintando un bodegón, unas uvas y preparándome pues para una exhibición que tengo ahora en febrero. Esta es parte del trabajo y bueno, espero que voy a mostrarle otras pinturas que tengo, que he realizado ahora con acrílico. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima.